Esto es un poco de Esos 4 A ver, dicen que este rap está muy padre Vamos a ver qué tal Ok, era otra pregunta Que si han tenido sustos de embarazo Claro, claro Pero luego me dijeron que los hombres no se embarazan Y ya no me... Scott Boomer, Daddy Squad Frente Squad, no sé qué nombre será Pero lo que existe es que es un squad Y es la falta de talento que ellos buscarán Scott Boomer, Daddy Squad Frente Squad, no sé qué nombre será Pero lo que existe es que es un squad Y es la falta de talento que ellos buscarán De Roberto, Juan y Barca, ¿qué es lo que harán? Mucha gente es la que ahora ustedes los buscarán Siempre que los ve la gente se cagan de la risa En serio, cuídate porque el chiste va golpe a pisa Ya nos dimos cuenta, Roberto, eres gay Su cabello a mí me encanta porque es la ley Los personajes que interpreta son un poco manitas ¿Será que a mi compa el Roberto los putos le existan? Creamos que la época del Roberto Zayn Había pasado pero nos dimos cuenta que eso va comenzando Roberto con quien se complementa es con el Juan Así que sí, chicas, prepárense y vamos a jotear Todos nos acordamos de aquel momento El momento en el que te quedaste dormido en directo Lo siento que lo repita Pero es que fue un macho en eso Yo lo digo y lo repito La neta que qué pendejo No, no es cierto, claro que se trata de una broma Roberto es la mera verga Eso es algo que funciona Y por eso es que lo invitan Y que es parte de esos cuatro Y por eso que te digo que lo miro a cada rato Las referencias y la manera en la que tú hablas Es lo que provoca que a Roberto lo quieran las damas Es que yo creo que este compa es el guapo del grupito Yo no sé que lo digan las chicas ¿Cuál es el bonito? Yeah, Daddy, Roberto, siempre Juan le grito Juan es la mamada cuando Roberto alejocho Por eso es que te digo que yo soy un fan de Roberto Solo espero que no sea el de te dejo el culo abierto Te hizo llamar a Roberto emocionado La energía y la alegría con la que haces un trabajo Es algo que siento que de a huevo tenemos que admirar Mamá, yo seré streamer, ya no quiero estudiar Escort boomer, Daddy es Juan Frente es Juan, sé que nos espera Pero lo que sí sé es que es un es Juan Es la falta de talento que ellos buscarán Escort boomer, Daddy es Juan Frente es Juan, no sé que nombres eran Pero lo que sí sé es que es un es Juan Es la falta de talento que ellos buscarán El Juan aniquilador Oye Juan, creo que tu fondo es el mejor Ya guachaste que el ded como que te copió Claro, cielo, pero no mates a nadie, por favor Me tomaría una rola como de 30 minutos Reaprendo lo genial que es Juan y con todos sus indutos Ese humor que tienes es como un estilo muy surprise Juan, no dio mi abuela ¿Y qué es lo que contesta? Pues nice Es simple decirle, pero es buen sabor de boca Inolvidable del día que exclamó perra a la roca Creo que todos somos conscientes que líder eres tú Ari sabe que en tu casa tu poder es de Goku Me gusta tener barba por debajo de mi cuello Me gusta montar caballo borracho en el desierto Me gusta ver la tele mientras yo como lentejas Sabes que me estoy refiriendo a un papá de Texas Ver jugar a Juan con Memo Choa es bellísimo Inspección de penes, jacatoma, soy buenísimo Amigos, está muy cabrona Fácil es la mejor canción que han hecho de los cuatro Punta tu fondo, Juan siempre opinó Chinga tu madre, Juan pinche zorra y misógino Perdón, tengo que rimara Me encanta ver a Juan cuando grita puras pendejas ¿Por qué? ¿Por qué voy a llamar pinche zorra misógino? Por sus huevos Cada Juan es la verga, eres como la cereza de un pastel No mames, pendejo, Juan, en donde te sentaste, güey Scott Boomer, Daddy's Juan Frente, Squat, no sé qué nombres serán Pero lo que sí sé es que es una escuela Y es la falta de talento que ellos buscarán Escort Boomer, Daddy's Juan Frente, Squat, no sé qué nombres serán Pero lo que sí sé es que es una escuela Y es la falta de talento que ellos buscarán Bar Campañas, Bar Campañas Esta es la intro de El Bar Campañas Bar Campañas, Bar Campañas Esta es la intro de El Bar Compu Gracias amigo Juan, hoy estuve haciendo tu logo en Minecraft En mi canal de Twitch Me gustaría que pasaras a ver cómo va Saludos desde Colombia Pede, esto no es tipo spam de mi canal Solo quiero que veas cómo va a quedar Mándame una foto por Twitter hermanito Mil gracias La oza como que le dolía La lastimé Uy, 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 uy Este compa Barca siempre hace sus mamadas Es un hombre de negocios Apuesto no lo pensabas Porque tiene el talento de seducirte con la voz Porque además él siempre luce como si fuera un boss Además Barca tiene otro talento que lo maga Todos sabemos se trata del tamaño de su reata Ni la tula de Tom podrá superar al compa Barca Hijo de su puta madre Pobre pareja de Barca Barca es humilde en serio Yo estoy de testigo Me contesto en Twitter Yo sé muy bien lo que digo Le dije que si jugamos un dato roquela Respondió estoy ocupado Porfa para de chingar No mames claro que se trata de una puta broma ¿Cómo va a ser posible que me conteste de esa forma? Por lo menos creo que Barca y Dead saben que yo existo Barca deja ya tu fondo Por favor yo te lo pido Siempre eres pendejo y lo pateas o lo mueves ¿Quién hizo esto? No, es un puto genio El sexo a los cadáveres te gusta y los promueves No mames otra vez es bruma pinche blanca nieve Es puta verga no mames quien pincha la verga percebes No recuerdo si ya hables del gran tamaño de su pena En serio es algo que siento que es mortal si lo mueven Ocupo un martillo para romper todas las paredes Dicen que no corra mucho y que da clases en los jueves Barca me gusta la pantalla que está en tu fondo Honestamente Barca es bueno es un streamer no redondo Siempre que habla me gusta cada vez más y más y más Chinga que momento tan mascoto porfa vengan a callar Es un buen sujeto Liga y un experto Es de los mejores pero creo que sabían eso Bueno we después de la mamada que te acabo de dar No me digas que no y porfa vamos a jugar Scott Boomer Daddy Squad Frente Squad no sé que nombres eran Pero lo que sí sé es que es un squad Es la falta de talento que ellos buscarán Scott Boomer Daddy Squad Frente Squad no sé que nombres eran Pero lo que sí sé es que es un squad Es la falta de talento que ellos buscarán Hola Ted como estás cabrón Un ídolo que se cayó Quieras que sí o quieras que no Pero Ted nunca me desbloqueó Enfantan las mamadas que es el compa Ted Que la verdad no tengo idea de cómo hacer para que todo quede bien Pero creo que de cualquier manera todos saben que es un hijo Contra experto que estudió en la Conalep Sus colegas me refiero a los miembros de esos cuatro Se ve que son la mamada risa y risa cada rato Sus conversaciones por Whatsapp que son una mamada Un insulto bien usado que yo no me lo esperaba ¿Qué pedo con Manquito? Es un niño muy chistoso No digan groserías porque luego anda lactoso Le gusta jugar Fortnite y comer un buen de dulce Si Juan le explica a Banco cómo es que se introduce Es un nuevo miembro de esta muy rara familia Sabemos que es un niño y que crece cada día Espero que un día gobierne todo este planeta Aunque creo que lo único que haga sea caer de jeta Personaje nuevo pero siento muy feroz Te quita el malestar y se te olvida la tristeza Pero sabe un banquito no creo que sea el mejor El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza Eso no tiene sentido banquito Es hora de que ya tienes, ya tienes ocho años Ya tienes ocho años Espero no duro un ratillo el puto de banquito Porque seguro nada más es mame de un ratito Pero bueno ya veremos más adelante Qué pedo de momento yo disfruto Como está el cotorreo Cuando estás en problemas o estás en tu trabajo Quieres que te salve un superhéroe de un escupitajo Él hace mi trabajo mientras yo me siento y me relajo Miren quien llegó en el taxi es el Capitán Gargajo El mejor superhéroe que pedavera en la tierra Dicen que sabe volar pero la verdad nunca huele Es invisible pero solo cuando nadie lo mira Los Scoopy fans le piden un gargajo de acondía Capitán Gargajo se transforma en un alato Pa' qué puta sirve eso cabrón está de infarto Imagina que tu lato ves que te siempre a la gente No sé tú pero eso a mí me suena que es algo potente Hola virga está buenísimo Por último quiero que sepas algo importante Es una cuestión que siento que a lo mejor puede importar Tu chismesote que a tu gente no creo que deba gustarle Yo si bien que bloqueo a esa persona tú vas a brindarle Es el vato de la voz de Thanos Es el canal y si es de esa persona es de quien yo hablo Aquí está un beat en donde habla mal de tu gente Esto ocurrió en Twitch Así que prepárate amigo porque esto viví Alexis no hay necesidad No necesidad si necesidad si Para los fans del ded Que anden viendo esto Ya me tienen hasta la madre con su Ok what necesidad Hola 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 que pinche Oh Sáquenle clip a eso Y mándenselo al ded Que dice Alexis Hola Alexis Hola que Hola que ¿Qué? 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 Escobo, boomer, daddy, squad Frente, squad No sé qué nombres eran Pero lo que existe Es que es una squad Es la falta de talento Que ellos buscarán Escobo, boomer, daddy, squad Frente, squad No sé qué nombres eran Pero lo que existe Es una squad Es la falta de talento Que ellos buscarán Esta canción siento yo Que es de verdad muy épica La mamada que son estos vatos La canción te explica Pero siento sincero Dentro de toda esta lírica Lo más importante es de barca Su gigante pija Pija de barca, pija de barca 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 Sé que la canción dura Más de cinco minutos Pero qué quieres que haga Esta cabrón con estos vatos Lo que son tantas mamadas Que dicen y hacen juntos Que hasta siento que me faltan Referencias e insultos Nos cagamos de risa Con todo lo que hay Peleas épicas cuando dicen Change my mind Te digo una cosa Ya no te sientas mal No eres el único que quiere De nuevo demo de Scooby No, cabrón Verga, neta Ya quiero que vuelva a estar de moda El Scooby-Doo, papá El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro O quieres decir reggaeton El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro O quieres decir reggaeton El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro O quieres decir reggaeton Es el Alexis, el de la voz de Thanos ¿Qué es eso, marco? Cállese ¿Qué es eso? Mira, esto suena mejor que ese beat Cállese A la vida Ya, cállelo Rápido Rápido Te voy a partir en dos, rápido No mames, fuera directo me va bien, bonito el cojo A veces humor negro, otras veces es explícito ¿Van a jugar juntos? No lo sé, no soy científico A veces le gusta mirar culos y lo niega en TikTok Jugando Warzone aunque ellos pierdan, son el éxito Pizza hawaiana siempre va a ser la mejor Aunque tú pienses lo contrario, al final siempre es un mojón Y digan lo que digan, pero estos son los mejores tops Les presento los tipos de semen que más me gustan Todos diez segundos, todos diez segundos En la parte del video en la que ustedes anuncian lo que se les da la gana Estos son los diez segundos que siempre adelanto No te creas, es un momento claro que yo los he mirado Yo me paso y me suscribo, déjame el like y comento Pero claro que creía así, lo hago muy contento Las carreras lamentables que hacen en el cop Hace que yo me cague de risa en mi sillón Roberto sigue despierto o él ya se durmió La neta no lo sé, déjale bajo el pantalón A huevo que esta canción habla de gente chinola Hidros que hacen que las cosas se pongan más fregonas La rolita de esos cuatro que querían escuchar Estoy seguro que estos chavos a ti te van a alegrar Está muy chingona No mames No mames Lo chingón que le quedó No mames No mames No mames Me quedó muy chingona, eh Diez de diez ¡Duro, duro con las respuestas! ¡La estamos rompiendo! ¡No! Estoy harto, harto ¡Ok!